para esto vamos a ocupar este gancho de 6.0 milímetros en unas tijeras una aguja lanera una liga de estas para el cabello un botón y mi estambre un botón de madera y mi estambre este que tiene un grosor de 4 milímetros aproximadamente el gancho como se dieron cuenta lo vamos a utilizar un poquito más grande al grosor de nuestro estambre bueno y aquí comenzamos tomando el estambre vamos a hacer un nudo tomamos la liga pasamos la aguja por el medio de la liga y ahora vamos a hacer cadenas yo voy a hacer 40 cadenas comenzamos haciendo las cadenas 1 2 3 4 5 6 7 hasta tener 40 cadenas ya que terminaron las 40 cadenas ahora nos brincamos la última cadenita que hicimos y en la segunda vamos a realizar un punto medio alto tenemos tres lazadas sacamos todo este es nuestro primer punto ustedes también pueden utilizar todos dos de estos marcadores para que se vayan vayan marcando sus puntos aquí marcamos nuestro primer punto porque este será el último al regresar el siguiente punto lo vamos a hacer deslizado de esta manera el siguiente punto medio punto alto siguiente punto punto deslizado siguiente medio punto alto siguiente punto deslizado siguiente punto medio alto medio alto o media vareta es lo mismo así nos vamos tejiendo un punto deslizado un punto medio alto un punto medio alto hasta terminar la fila hasta terminar dónde está la liga terminé mi último punto y el último punto lo hice en media vareta aquí si puede marcar porque aquí será su primer punto al regresar y aquí no se vayan a confundir al momento de pegar en la liga van a pegar con un punto deslizado aquí giran su tejido y se van a regresar 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 y este punto el último que hicimos por eso les dije que lo marcarán para que no se vayan a confundir y la cadena que se formó al deslizar y cerrar en la en la liga ese punto no cuenta entonces aquí vamos a tomar este punto entonces aquí vamos a tomar este que marcamos pero vamos a tomar la hebra que está atrás y hacemos media vareta sacamos nuestro marcador recuerden ir tomando la hebra que está atrás solo una hebra de la cadenita ya que la cadenita tiene dos hebras pero nosotros vamos a estar tomando solo una la que está atrás hacemos un punto deslizado el siguiente punto lo hacemos media vareta el siguiente punto punto deslizado media vareta punto deslizado y así en la vuelta anterior o en la fila anterior acá abajo hay media vareta y encima hay media vareta entonces es sobre punto deslizado va un punto deslizado y así vamos a estar repitiendo en todas las vueltas así nos vamos hasta terminar la fila de este lado aquí estoy por terminar mi fila y me falta de aquí el último punto que marqué y el último recuerden también ir tomando la hebra de atrás ya que aquí marqué la cadenita completa subo con una cadena y aquí inicio con media vareta si terminé con media vareta e inicio con media vareta también y la cadena que hacemos al inicio solo es para darle altura a nuestro a nuestra vuelta no cuenta como punto siguiente punto deslizado siguiente media vareta recuerden agarrar la hebra que está atrás un punto deslizado media vareta entonces es repetir esto en todo en todas las vueltas de nuestro tejido de nuestro gorro vamos a repetir esto y es punto sobre punto como ya les había dicho acá están los puntos media vareta y acá en medio los puntos deslizados vayan checando bien aquí nada más porque como es punto deslizado y media vareta como que se va formando en zig zag así y es por eso que como que no se logra ver bien la cadena pero ahí están los puntos entonces nos vamos tejiendo de esta manera hasta terminar la vuelta la fila terminé mi última media vareta pego con un punto deslizado giro mi tejido y hago mi primer punto aquí donde marqué pero tomando la hebra de atrás siempre recuerden tomar la hebra de atrás porque eso es lo que vamos a estar agarrando todo el tiempo hacemos el primer punto pueden marcarlo también porque este será el último punto al regresar entonces vamos tejiendo un punto deslizado media vareta un punto deslizado media vareta y así hasta terminar la fila y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener 56 filas aquí yo voy con una dos tres voy con la cuarta fila y así nos vamos tejiendo de la misma manera repitiendo esto en todo lo largo de nuestro tejido un punto deslizado media vareta punto deslizado media vareta y así hasta tener 56 vueltas o 56 filas más bien dicho aquí ya terminé mis 56 filas terminé ahora corto mi estambre y dejo un pedazo de estambre de este tamaño más o menos un poquito largo porque con esto vamos a cerrar nuestro gorrito y así como queda esta bonita puntada muy suavecita bueno aquí ahora este gorrito aquí de este lado si lo agarramos de esta manera se forman como unas uves pero si lo agarramos de este lado nuestras uves nos quedarán hacia abajo entonces lo agarramos del otro lado para que nuestras uves nos queden normal así hacia arriba y así como veníamos tejiendo que veníamos tomando la hebra de atrás así vamos a cerrar tomando de este lado y tomando del otro lado para poder cerrarlo para ir cerrando el gorrito tomamos de este lado tomamos del otro lado para poder cerrarlo vamos poniendo como puntadas así hasta terminar aquí donde está la liga terminamos de cerrar acá arriba y perdemos las colitas de hilo por dentro cortamos y ahora aquí es la unión de nuestro gorrito pero no se nota de todos modos la dejamos por atrás doblamos nuestro gorro de esta manera y ahora lo único que nos queda es pegar nuestro nuestro botón pasamos dos veces pues al final nada más amarran por dentro y pierden las colitas de hilo por dentro pues esto ha sido todo el vídeo este es así de rápido se hace este gorrito y para que lo vayan en otra talla les voy a explicar más o menos aquí tenemos la coleta se acuerdan que al inicio hicimos una cadena entonces ustedes hacen la cadena y aquí a la altura de la coleta lo que van a hacer es hacen su cadena y ahora ahí depende de ustedes qué tan largo quieren su dobladillo y en este caso pues si lo hice un poco ancho por eso le hice 40 cadenas pero ya ustedes deciden qué tantas cadenas tienen que hacerle o quieren hacerle a su gorrito ya sea que vayan a hacer otra talla más pequeña o más este más pequeña no porque ésta es talla adulto y pues al final es así como queda nuestro gorrito lo acomodamos bien ponemos en el maniquí y listo esto ha sido todo del vídeo espero les haya gustado no olviden darle like al vídeo si les gustó suscríbase al canal comenten y compartan los vídeos muchas gracias y nos escuchamos en un próximo vídeo